¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Aquí Transporter comentando un nuevo video de Method 2023 Bueno, vamos a continuar, nos dejamos en el Episodio en el video donde tuvimos ciertos problemas con unos... con unos engendros programados así que nos... nos cuidaron las guías así que vamos a seguir a ver que nos espera el día de hoy ¡Hola! A ver... ¿Nos hay que pasar? ¿Nos hay que pasar por favor? ¡Oye! Esa ni me ha pasado Vamos por aquí A ver si encontramos algo por aquí Es que hay mucha gente Vale, esta es la estación Esta es la estación en donde nos han pillado Bueno, aquí los monstruos una vez en nuestro... en nuestro vagón Bueno, así que... está chavada, no podemos salir Vamos por aquí... ¡Hola! ¡Vaciar! No se puede vaciar, ¿no? ¡Vaciar! ¡Vaciar! ¡Ojo! ¡Y comprar! ¡Hola! Vale... 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 Es que no sé... ¿Dónde está tu munición? La mía está aquí... ¿Dónde está tu munición? La mía está aquí... La mía está aquí... Te falta calibre... ¡Buen trato! Bueno... Parece ser que... Según voy encontrando... munición... ¡Vendo! ¡Compro! Lo puedo vender... para luego... y comprarme almas... Lo que pasa es que ahora mismo... Yo tengo... Tengo esta pistola... Tengo... ¡Ah! Ya tengo todo... Vale... ¡No! ¡Ah! Vale... Me acabo de poner... Me acabo de poner... eh... La máscara... y no sé... No sé cómo quitarla... CAUIN... Sí, a ver, no sé con todo el video, no es por Goals, no sé cómo jugar, bueno, bueno, pues, ahora que tengo la máscara, ¿Hola? ¿Tú eres Artyom? Sí. ¿Hay un tipo en el callejón esperándote? Es grande y da un poco de miedo y huele un poco raro. Te guío hasta allí por una vaga. Gracias, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. ¡Eh, vamos! ¡Corre! Tranquilo, niño. Ahora, no sé cómo... ¡Corre! No sé cómo quitarme la puta. ¿Dónde estás? Estoy aquí, niño, tranquilo. Estoy aquí detrás de ella. Es el que está allí sentado. Ajá. Acércate. Bueno, yo voy a... Tú eres Artyom, ¿verdad? ¡Adiós, niño! Siéntate. Espera. No tiene nada. Aquí tenemos otra. Otra. Bien, otra. Otra, muy bien. No sé nada. Todos me llaman, Borbón. Escucha. ¿Cómo lo va? Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi ACAC cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Venga, va. Quedarse en esta sentina es absurdo. Ok. A ver, déjame coger la bala, emociona. A saber de lo mejor no me va a llevar ese tío. A ver, sigo sin poder. Quitarme la puta máscara. No, 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 no Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado Me pregunté si habría hecho bien fiándome de él Pero las barreras de la estación seguían cerradas Y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga Ok Bien, somos libres Ahora abre los ojos El paseo en vagon está terminado Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros Pero si cuidamos el uno del otro Llegaremos a nuestro destino Es solo un mediador Suelen atacar a los grupos Pero si viajas solo Vigila tu espalda Vale, no tengo munición En serio Esos ruidos Deben de provenir del suelo O quizás sea el viento He oído historias sobre conductos que cantan Estás bien Puedes oír las voces de los muertos Mierda, no tengo munición Lo voy a cagar pero bien Me cago Todavía no se controla mucho este juego Y la voy a cagar pero bien La voy a cagar pero bien Deberías de haber comprado munición Y no cabe sin munición Mierda caravaneros Están todos muertos Sé quien lo ha hecho Los bandidos Vale, vale Si vale Déjame coger Un sistema de alarma Anticuado pero eficaz Vale, vale Si quieres llegar sin dar la nota Procura no golpear las latas Tranquilo Tranquilo porque A ver si puedo encontrar munición Munición por aquí Bueno Ya tengo munición Joder Me cago en ¿Sabes lo que hay que hacer? Si Tranquilo ¿Eh compañero? ¿Dónde como estás? Hostia Compañero ¡No te vayas tan nefos! ¡Hay heridos! ¡Joder! ¡Estamos perdiendo hombres! ¡Matare! ¿What the fuck? ¡Qué hijo de puta! ¡Mato! ¡WOtf! ¡Hijo de puta! ¡Toma, cabra! ¡Esta patra damals como hombre! ¡Estamos sufriendo bajas! Despedidos, nenitas ¡Funderlo! ¡Joder! ¡Estamos perdiendo! ¡Corre! ¡Hay heridos! ¡Montachos! ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder puta? ¡Adee! ¿Tú qué? ¿Chúpate esta? ¿Chúpate esta? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¡Mierda! ¡Todo muerto en un puntátil! ¡Vamos! ¡Ese capullo ha matado! ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Mierda! ¡A derecha! What the fuck? ¡Ey! 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 ¡Arriba las manos! ¡Hijo de puta! ¡Chúpate esta! ¡Arriba las manos! Vale, tengo un poquito de una cajada ¡Arriba las manos! ¡Joder! ¡¿Uno?! ¡Me cago! Me cago What the fuck Chucky I'm out of the ground I'm out of the ground What a hell I'm out of the ground I'll kill you I'll kill you Don't leave us there, move us What the fuck What the fuck What the fuck We're losing men I'm out of the ground Oh, 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 oh What the fuck He's out of here He's out of here I'm out of here Here he comes, here he comes There's no I'm out of here I'm out of here Ese capullo ha matado a uno de los nuestros I'm out of here There's no No, 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 no. ¡Muere! ¡Muere, bastardo! ¡Parada, bastardo! ¡Chúpate esta! WTF? ¡Joder puta! Te tengo que pillar, tío. ¿Estás aquí? Mi compañero se muestra, ¿no? ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Aquí! ¡No dejéis que escapen! WTF? ¡Luchar! ¡Algo! Vale, me acabo de caer. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Disparad al capullo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Hemos cogido a un auténtico idiota! ¡Eres mío, montón de mierda! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Muere! 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 No está todo lo que todavía hay. Bueno, vamos allá tengo más munición. ¿Qué? ¡Tú no adiudas, eh? ¡WTF! ¡Muere! 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 ¡Salii! Tengo una bala con bastante hambre ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta madre! ¿Dónde está algún? ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Pincholita! ¡Pincholita! ¿Se ha quitado ese hijo de puta? ¡WTF! ¡Olé! ¡Así me jodó! ¡Pincholita! 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 ¿Qué coño son estos tío? ¡Los cazadores! Vale, me venció Eh... Tranquilito Vale Me venció Es genial Vamos a ver Vale ¿Dónde conoces tú? Ah, estás aquí Debajo No sé por qué me da mil, que esto no va a ser la única sorpresa La cruenta pelea con los bandidos había terminado Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos Pero ¿Cuántos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a polis? Ah, que sean compañeros El puente es un lugar horrible, así que... Tienen amigos como ese ¿Para qué quedo? ¿Enemigos? Eh... Vale Espera Vale WTF Eh... Eso no me gusta nada, eh, compañero Vamos, tira WTF Casi... Casi... Casi un probador Casi un probador Se lo proban Eh... Vamos, aquí estoy VOTA Ya, tú cabe al hombre Tú cabe al hombre Tú cabe al hombre A... VOTA No te van a voy muchachos Ah... ¡VOTA! 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 La verdad es que no soy suficiente de ti, macho. Ya voy con mi revolve. Me marca, ahora tengo munición. Ahora entiendo porque el juego se me meto. Porque todos transcurren un mecho. ¡Eh! ¡Puta madre! Es el vagón militar de Hansa. Están buscando a los bandidos. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, tengo... Ah, tengo 160 y pico balas. Vale, está bien. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos aquí? Tenemos que mover, ¿no? WTF ¿Qué macho? ¿Te mueves tú? Oh, ostia, que quiera eso, tío. Vale, se han marchado. Vale. Vale. Ah, pero aquí, acho que... Eeeh... ¡Ciren! WTF 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 No sé la idea que tengo, pero bueno Pero ahora vamos a seguir, la verdad es que es mucho más rápido disparar así sin más que apuntar, si apuntas que es mucho más Mierda, nos vamos a caer Vale WTF WTF Vale, compañero Es que no me dejas coer, gilipollas Vale Muy gilipollas no me dejas coer Vale Vale Pues apaga la internita, tío Te van a ver ¿Y si disparamos? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Pasamos y disparamos? Vale Vale Se han marchado Podemos irnos Vamos WTF ¿Qué feo eres, cabrón? Vamos No hay que estar muy bien Supuestamente cuando estoy en el ojo Es que tengo un poco de vida, ¿no? Es que tengo un poco de vida, ¿no? Vale ¡Mierda! ¡Nos vamos a caer! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esa-a! ¿Qué conos? ¿Qué conos es eso? A mi me están dando la peluda Oye ¿Que pasa? ¿Esto es que se va a caer también? ¡Eh! 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 ¡Yo! ¡Ya! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡O vamos! ¿Dónde estás tú? ¿Qué coño? ¡Joder, chaval! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A verltamente!! ¡A verltamente!! ¡Ya! ¡Ah! ¡Por aquí, ostia! ¡Tú! ¡Déjame sobra, eh! ¡Esto co gi-puta me lo hajo sobra, tío! ¡Vale! ¿Qué macho? Tú déjame solo, eh Capullo Es una tuya La estación del mercado no quedaba muy lejos Pero Burbon me avisó de que tendríamos que atravesar Las catacumbas perdidas Joder, puta Vale Vamos a joder Maldito ser Por si no lo hubiéramos gastado Sal y sal Estamos atrapados en un puto cementerio Artyom, busca los cuerpos Yo veré que me queremos salir de ti Ok, eso es lo que estoy haciendo, compañero Munición Buah Vale, este parece ser que es el soldado este Que os acordáis que Un soldado fue él solo A matar Pues parece ser que se quiera ese A ver ¿Eh? ¿Qué con... Vendadlo, mi chata Ábrete ya Artyom Algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño Recuerda nuestro trato Cuento contigo, muchacho Ya Vamos Que te calles Te lo prometo, cariño Volveré para lubricarte y darte una nueva mano De pintura Oh, la gran puerta Te oigo Me estás llamando Ah, no, que nada lo sentí Ah, este es Ah, suelo Y aquí me quedo Que ve ¿Qué coño? Uh, a ver Artyom, busca los cuerpos Yo veré como podemos salir Ya No 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 Sigo Ah 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 Am ¿Vale? Vamos, vergita buena. Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva maldicentura. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. No, 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 there you go. Cantas solo por mí. No, 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 no. Adaptilo. No, no, no. ¿Qué acaso? Qué acaso me ha pasado? Mira, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. ¿Qué coño es, Amado, tío? Amado, ¿dónde está...? Sabes, eres más duro de lo que parece. Venga, sigamos. Falta poco para llegar al mercado. Sería una pena que nos devoraran ahora. Ya, ya. Pero yo aquí, yo aquí no voy a llegar. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Eh? ¡No, no, no! ¿Eh? Me cago en... ¡Amigo! ¡Eh! Aquí está el mercado. Tranquilo. El diogo no lo sabe. Ya. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas dueran en vano! Vale, falta ese camiso en una maceta. Vale. El problema... No, para aquí no se puede. Vale. Vale, a mí esta expiación tan... tan fuerte macho me está poniendo los putos nervios, tío. Y ahora, ¿cómo cojones? Tío... ¿Qué coño te pasa, madre? El problema expiatorio... Es que no puedo subir, tío. ¿Cómo cojones? No se puede subir, tío. ¿Cómo cojones? Vale. No se puede... Acrapado. Vale. Aquí viene. Este mío, chaval. Vale. Me acabo de caer. A ver. A ver. No sé dónde estoy. Porque no lo sé. Me acabo de caer en ese agujero. Y estoy más perdido. Supuestamente es por aquí, tío. Vale. Supuestamente es por aquí, tío. Vale. 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 Va a ser mejor morirme. Ahí viene. Creo que me voy a morir de nuevo. Porque... No sabemos cómo cojones salir de aquí... Estos se están enfrentando a monstruos y este de aquí me ha perdido. Es que no se como cojones a mi... A ver, si te vas a morir, tío, muérete ya, joder. A ver... Creo que voy a... Por primera manera, sí, joder. Bon sabe cómo entrar. Estamos aquí otra vez. Hemos iniciado... Pero... Hemos iniciado el juego. O sea, he iniciado el punto de control, pero... Hemos vuelto aquí otra vez. La verdad... Es que no sabemos cómo salir de aquí. Es que no, no hay manera. A ver, si subimos con esta tabla... ¡Aire! ¡Amigo! Se acabó el agitino. Vale, tenemos que ir por aquí. Vale, no podemos salir. No podemos subir por aquí. ¡Uy! Si subimos. Pues... No me va a quedar… Lo que me cao en... Te juro que le voy a caer la boca... Bueno, pues... ¡Hivotecna! ¡PNext! ¡Papá! 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 A mi esto no me hace nada, de acuerdo Nuevamente sería por aquí Y si usamos la dinamita Para volar esta puerta Vale Creo que hasta aquí lo hemos cagado Pero bien Creo A ver ya Creo Porque creo que lo hemos cagado pero bien Cuando hemos caído aquí Lo hemos cagado Y aquí está el mercado Tranquilo El tío Bulbón sabe Ya ¿Y yo? Compañero Yo, por un momento Por la culpa está genial Vosotros Abrid No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano Es que no hay manera De subir aquí arriba Tío A ver Me voy a poner Me voy a poner Describir la situación Bulbón Seguir y proteger a Bulbón Vale ¿Cómo cojones? Voy a proteger a Bulbón Si ahora estoy aquí Y voy a morir ¿Para qué no puedo subir? Me cago en... Y todos por no ver Puto agujero Tío ¿Eh? Ah, vale Todos por no ver Puñetero agujero De los cojones Que... Me voy ahora Vale Compañero Si me echas una mano Es que... A ver No sé si Tenía que caerme o no Aquí no tenía que caerme Pero... Es que ahora mismo no hay otra zona Aquí hay unas escaleras ¡Ah! Vale, quieto, 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 quieto Aquí hay unas escaleras ¡Joder! ¡Joder! Compañero Voy para allá ¡Voy para allá! Tranquilo ¡Agui! ¡Homepolis! ¿Qué pasa? Es que estáis sordos ¡Nos van a devorar! ¡No me he echado algo menos! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Puta! ¿A quién diablos ha distraído arrastras con vosotros? ¡Mierda! ¡No salís! ¡Semión! ¡Arrancatren! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Arteoma! ¡Aguarda! Estamos de suerte ya what the fuck no 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 hijo de puta me cago en ahora que ya conseguí subir ya ya eso lo voy a escotir que viene ya 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 se ya 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 ha par de filtros de acuerdo tengo una idea yo tengo que ir a ver a alguien podemos quedar en el bar si no ya te encontraré en otra parte venga ahora vete tienes unos cinco minutos bueno chavales pues vamos a dejar el vídeo por hoy la verdad es que por lo dicho ha sido bastante tanto guillo tanto monstruo tanta mierda que me ha costado a ver la careta esta necesito encontrar un sitio pero bueno esperemos que os haya gustado así que pues nada os agradecíais si le deis a like si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle like favoritos dejad vuestros comentarios si que veis y suscribiros un saludo un abrazo y hasta el siguiente vídeo chao chao